de la vida, el que nos sustenta, el que hizo las cosas visibles e invisibles, el dueño de la vida, yo soy la resurrección, Marta, no hay que tenerle miedo a la muerte, la muerte es el comienzo de la eternidad, por eso es que estamos aquí gozosos y alegres, porque sabemos que vamos a ir donde ella nos ganó ahora, los que creemos, y como dijo un hermano, ahora solo hay que creer como ella creyó y tener la fe que ella tuvo y estaremos juntos, no solamente con ella, sino con todos los que han creído en Jesús desde hace siglos y siglos atrás, desde el comienzo de la humanidad allá en el jardín del Edén, y allí en adelante todos los que creen en Jesús, iremos al mismo lugar y no tendremos que pelear por una morada porque hay para todos, una mansión para cada uno que el Señor pueda preparar, y si yo muero como ahora vemos a mi mamá, no se preocupe, porque el que cree en el, vivirá, ¿me hicieron?